La Expo Amanecer del Nivel Primario está en estas imágenes. Así es Roxana, nuevamente muchas gracias por tenerte entre nosotros y en esta ocasión estamos felices presentando nuestra Expo Amanecer que el título es La Naturaleza a la Vista de Todos. ¿Cómo fueron preparando o trabajando cada uno de los stands? Cada uno de los stands que vos podés observar fuimos trabajando ya desde principio de año con una gran salida pedagógica al Zoológico de Sáenz Peña donde fueron todos nuestros niños del nivel primario acompañados por sus docentes donde pudimos traer fotos, informaciones y qué más que convivir con esa naturaleza tan linda que nos hace falta en estos lugares, unos espacios verdes impresionantes en donde vinimos muy ricos de todo y eso queremos compartir ahora con nuestra comunidad del amanecer para poder trabajar y ver todo lo que tenga que ver ese hermoso zoológico que tenemos acá en Resistencia. ¿Cómo lo hicieron los distintos grados? Me refiero a los temas. Los temas vamos desde lo simple a lo complejo. Desde primer grado a sexto grado de acuerdo a los niveles que se exigen en la currícula de cada uno de los grados vamos trabajando desde los animales con pelos, plumas, escamas que tenemos en primer grado hasta la biodiversidad de animal que se explayan más en sexto grado con diferentes contenidos. Actividad que seguramente la disfrutaron desde la visita al Zoológico hasta la presentación de la Expo Amanecer. Totalmente, porque no solo se pueden apreciar exposiciones también tenemos un hermoso stand de plástica donde han trabajado, manipulado con diferentes materiales para poder realizar esta Expo Amanecer y los pequeñitos como siempre se caracterizan se han caracterizado en este caso de animalitos y nos han regalado unas hermosas dramatizaciones. ¿Le ponemos un 10? Un 10 y un poquito más también. Muchas gracias. Gracias.